Radio La Isla, la radio con sal, la tienes muy cerca de ti. Aquí comienza Carrera Oficial, la actualidad cofrade de la isla, presenta Tito Valencia. Radio La Isla, la radio con sal, la tienes muy cerca de ti. Radio La Isla, la radio con sal, la tienes muy cerca de ti. Y vamos a empezar a hablar, vamos a tener en el parco nuestro, en nuestro parco de la carrera oficial, en el parco de Radio La Isla, a un cofrade, yo digo que es un cofrade de ayer, del intermedio y de hoy. Don Antonio Moreno, yo creo que decía Antonio Moreno en la ciudad, no solamente en los estamentos cofrades, sino a todos los niveles y no hace falta presentarlo más. Pero vamos, es el actuar en mano mayor de Misericordia y con él, con él vamos a hablar dentro de un rato en nuestro parco, pero primero vamos a empezar como siempre con nuestro tema musical y que hoy no podía hacer de otra manera, vamos a empezar con Misericordia de Agrippino Lozano. 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 Hasta que tú me lo pidieras y además del primer momento te dije, Tito, cuenta conmigo. Aquí estoy. Yo le voy a hacer una pregunta. Siempre lo hemos hablado afuera, pero del tiempo que hace que llevan la misericordia dirigiendo la Junta de Gobierno, ¿cuál es la diferencia que notas de aquellos tiempos? Me hablaba ahora de una foto de hace 40 años, ¿no? Correcto. Pero bueno, no hace tanto. De la Semana Santa de antes a la Semana Santa de ahora. Bueno, hay muchísimas diferencias y por supuesto también yo lo he notado incluso en la propia Junta de Gobierno, en la forma de pensar de los mismos dirigentes. Y bueno, lo mismo pasó cuando volví al colegio, ¿no? Después de estar 20 años sin dar clase y volver al colegio, pues nota al principio la diferencia que encuentra en cada una de las cosas. Los que hemos sido educados, mimados, cultivados en unos momentos duros, al principio los que estuvimos viendo unos años 80, fueron unos años de esplendor de la Semana Santa de San Fernando y que hoy gracias a Dios todavía continúa. Pero eran una forma de trabajo, de dedicación, de entrega, de formación humana, de formación cristiana, que hoy en algún momento cuesta trabajo entender en algunas cosas. No sé si estuviste el otro día en la charla que dio el hermano mayor, ex hermano mayor de la hermandad de Sevilla, de la piedad del baratillo, ¿no? Que decía que hoy miramos más del paso para abajo en vez del paso para arriba. Y yo creo que eso ha cambiado, ha cambiado eso. Es una pena, pero es verdad. Es decir, hoy estamos más pendientes de las marchas, las bandas, los cargadores y todo ese formal. Y de arriba se nos olvida algo que es lo más importante, que son nuestros titulares y que somos una hermandad. Que tenemos que demostrar que somos hermanos y que vivimos y vivimos para y por dentro de la iglesia. Eso está hoy un poco más alejado de la realidad. Sí, quizás se ha ganado indudablemente muchísimo en patrimonio, en cultura, pero se ha perdido quizás en el espíritu, la esencia, la esencia, la esencia, la esencia. Yo, por ejemplo, el silencio, yo parece que me suena ya decir que está antiguo, ¿no? Pero es que yo creo que cuando voy a otro sitio y veo que, gracias a Dios, se sigue conservando esa esencia, pues me duele que la vayamos perdiendo, ¿no? Porque creo que son las señas de identidad de una cofradía. Yo siempre digo lo mismo. Yo digo, y tenemos la suerte de San Fernando, que todavía han seguido creciendo en el número de corporaciones, ¿no? Y creo que es importante que sigamos, pero que no se pierda la esencia de lo que es una hermandad en la isla. Porque muchas veces se entiende, bueno, es que estás imitando ese vídeo, pero mire usted, es que nosotros somos de donde somos, venimos de donde venimos, y sí que tenemos que conservar lo que es nuestro, lo que son nuestras señas de identidad, pero también, ¿por qué no?, adaptándonos sino de los tiempos, que es muy importante adaptar, pero sin perder la esencia. Hablábamos antes de que la religión y la Semana Santa tienen que ser un rito, y quizás eso también es otra de las cosas que está ido perdiendo, aunque algunas cofradías lo sigue manteniendo, lo va recuperando, por ejemplo, la suya. Sí, sí. Me contaba yo que me llevé una sorpresa cuando vi en los cultos del domingo la función principal de todos ustedes, y vi aparecer la procesión desde fuera, pero lo que me sorprendió era que iban ustedes, el hermano mayor, y Romás con la pértica, iban a la bandera en ese momento. Sí, sí. Bueno, me quedé sorprendido. Digo, esto es una cosa novedosa. ¿Qué es lo que querían ustedes con eso, comunicar con eso? Pues que somos, lo que te acabo de decir, somos una institución eclesial y celebramos los cultos, que yo creo que es lo más importante. Es decir, cuando uno coge y se va a la esencia, que es lo que por tanto hablamos, de las reglas de nuestra hermandad, es para dar culto externo e interno. Y el culto interno hay que cuidarlo tanto como el culto externo. Yo creo que el culto externo se cuida, pero el culto interno también se debe cuidar, y que no falte ninguna de las cosas que nuestras reglas, que nuestras cosas, que nuestras costumbres deben tenerlas. Y la procesión de entrada, precisamente con el libro de reglas, que es el que mantiene, porque luego decimos protestación de fe, como dicen nuestras reglas, donde hacemos ese juramento besando el Evangelio de lo que creemos, por eso digo que esa esencia no se debe perder. Es decir, somos un pueblo, como iglesia, y además somos una hermandad, que la seña de identidad de nuestra hermandad es la bandera corporativa que tiene que estar presente en todos los actos que organiza la hermandad, y por supuesto, bueno, las atribuciones que tiene cada uno en su... No hay que olvidar nunca que estamos en una cofradía que tienes que cuidar mucho, no la mía, sino todas. La liturgia. Tenemos que estar muy enterados, ¿no? La magia no, la liturgia. La liturgia es entender lo que significa cada símbolo. Y si no lo entendemos, que yo creo que es donde falla. Es decir, hemos dado por entendido a todo el mundo que se han ido incorporando a las hermandades que todo el mundo sabía todo, y no es verdad. Yo me quedo asombrado. Por ejemplo, en mi época se hacían los concursos, ¿te acuerdas? De Canasta y Punto. Sí. Y se hacía preguntas... En las calles, ¿no? Exactamente, exactamente. Y se hacía preguntas del argoco fradiero. Hoy tú haces ese argoco fradiero, y los grupos jóvenes saben muy poco. Los mayores no estamos transmitiendo, que eso es una cosa muy importante, ¿no? Transmitiendo a nuestros jóvenes el patrimonio cultural, lingüístico, litúrgico que debe tener una hermandad. Y yo lo noto. Yo noto que hay gente que no sabe lo que están haciendo, y me da no sé qué. Y creo que hay que explicarlo. Yo creo que los dirigentes hoy de las hermandades de San Fernando tenemos que ponernos al frente de decirle a todos y recordarle a todos por qué hacemos las cosas y en qué nos basamos, ¿no? Porque todo tiene su liturgia, todo tiene su liturgia. Y creo que tenemos... Antes era mucho más entre la gente. Hoy, pues, por dar por entendido que lo sabe todo el mundo, me encuentro con que hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, ¿esto depende solo de las cofradías? ¿O tiene que haber alguien que regule esto, como el Consejo de Mandades, o el mismo el clero? ¿Alguien tiene que regular eso? Y parece que ahora mismo... Yo creo... Claro, esto hace ya tiempo que lo veo desde fuera, ¿no? Ahora, metido dentro, pues lo veo más, ¿no? Es decir, creo que es verdad que las cosas no deben hacerse porque a uno le guste, que es el gran pecado que tenemos todos. Estamos en la Junta y estamos en las cosas porque me gusta, ¿no? Mire usted, esto no es cuestión de gusto. Esto es cuestión de lo que he dicho antes, de un estilo, de una esencia, que cada cofradía tiene la suya, que eso es lo bueno que tenemos aquí. Que somos 21 o 22 hermandades y cada una tiene su sello particular. Y eso lo no debe perder nunca. Pero lo mismo que no debe perder nunca, debe cuidar de que se mantenga la esencia de lo que es una hermandad de penitencia. Eso no se puede olvidar nunca, con el estilo que cada uno quiera darle. A mí me ha encantado, por ejemplo, la evolución que experimentó Columna, pues pasar con túnicas de cola a llevar capa a todos los hermanos. Pero es una evolución que ellos han decidido y que la mantienen porque era el estilo que más le venían a ellos, ¿no? Pues yo creo que eso es importante, que se identifiquen, que sepan por qué y luego que sean consecuentes en su vida externa e interna de lo que han dicho o de lo que es, ¿no? Y eso, oye, a mí me gusta esto. A mí me gusta, oye, mire usted, es que no es cuestión de gusto. Es que es cuestión, es esencial y forma parte de su cofradía. Defiéndelo. No, pues mire usted, me gustará. A mí me gustarán muchas cosas que veo en otras cofradías, pero a mí, para mí, a mí, yo creo que no le va a ir bien. Esos cambios que acaba de decir de Columna, que para mí, yo creo que para todo el mundo es positivo, por supuesto. Totalmente, totalmente. Esa cantidad de cambios no lo ha ido sufriendo su cofradía de un tiempo para atrás. Sí. Cuando siempre era una cofradía, y no digo que haya dejado de hacerlo, ¿no? Era una de las cofradías punteras de San Fernando y no ha ido haciendo una serie de cambios. ¿Qué es lo que te refería? Que eso hace perder la línea de la hermandad. Claro, claro. Yo, vamos, yo cuando decidí dar este paso adelante, fue precisamente, y creo que lo he hecho en mi línea de mi programa, ¿no? Para mí, yo me basaba en dos cosas. Es decir, como diría el himno de Andalucía, no volver a ser lo que fuimos. No se puede olvidar. Volver a ser lo que fuimos, ¿no? Es decir, yo creo que es que esta cofradía tiene un patrimonio, un patrimonio que no se puede tirar por la borda. Ahora, ya no digo un patrimonio solamente, sino el patrimonio que hemos recibido de nuestros mayores y que esto tenemos que valorarlo. Es decir, que tenemos un palio que es una maravilla, pues sí es verdad. Que tenemos un paso extraordinario, que sí es verdad. Que lo limpiamos y lo panamos y está precioso. Y que el otro día la gente decía, oye, ¿qué le estás dando el paso? Pues estupendo, porque tenemos un mayordomo que tiene unas manos encantadas. Vale, perfecto. Pero es tan importante eso como conservar nuestras señas de identidad. Y es lo que he dicho antes. Yo últimamente, y no solamente hablo de mi cofradía, hablo en general, que lo he dicho antes, es que me gusta. Y usted, ¿qué es que aquí no estamos de gusto? Que esto no es de gusto. Y es dificilísimo, porque claro, te sientas en una junta. Yo, por ejemplo, con 17 personas, conmigo incluida, y cada uno, pues dice su gusto. Pero mire usted, es que no estamos aquí para ver los gustos. Los gustos ya lo sabemos cuáles son. Pero estamos para decidir cuál es nuestra línea, cuál es nuestro modo de actuación, qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es complicado y es complejo. Pero ahí estamos. Yo creo que estamos avanzando y creo que estamos haciendo cosas sin decir ni lo pasado ni nada, porque no me gusta nunca hablar del pasado para nada. Pero bueno, a ir haciendo cosas que no merezcan la pena en la línea de lo que yo considero. Pero vamos, como tú acabas de decir muy bien, yo te agradezco tus palabras, porque no sea solamente una percepción mía, sino que también una percepción de personas que se han llevado y conocen y conocen y conocían cómo era la hermandad de la misericordia. Claro, desde el tiempo, desde el tiempo. Esto quizás, porque muchas veces en la opinión existe esto de que este cambio que ha tenido la misericordia es que desde que se cambió de día no han encontrado el rumbo. O esas son cosas que no... Yo, por ejemplo, fíjese, yo creo que fue en los años 75 cuando se ha ido. Por eso, pero yo creo, y yo estuve en la hermandad hasta el año 75, es decir, diez años después, y yo, bueno, miento, hasta el año 89, hasta el año 89, porque yo seguí en la Junta hasta que entré en el Ayuntamiento, porque no me parecía procedente que los políticos tuvieran correlacionados los leyes. Y fue hasta el 89, es decir, en ningún momento, en ningún momento, y además yo creo, que no me estoy equivocado, que las reglas que teníamos, porque han evolucionado, por supuesto, y después han hecho las reglas adaptadas al Consejo de Ocesano y todo ese tipo de cosas, pero las reglas que teníamos van en la línea de lo que se ha interpretado siempre, como la hermandad de la Misericordia, una hermandad seria, que es una hermandad seria, porque nos vestimos de negro por gusto, es una hermandad de Jueves Santo, que creo que es un día de categoría de la Semana Santa, y creo que sinceramente lo que tenemos que hacer es dar respuesta a todo eso. Es verdad que han cambiado más las costumbres sociales que la propia hermandad también, y a lo mejor hemos intentado adaptarnos también a ese tipo de cosas, porque ya los Jueves Santos no son los Jueves Santos de hace 20 años, y mira que se han incorporado a la nómina de hermandad de otras algunas más el Jueves, pero las cosas ya no son los mismos, y por lo tanto hay que adaptarse también a los signos de los tiempos, pero yo creo, a lo mejor me equivoco, yo creo que cuando alguien es fiel a sí mismo, y la gente lo reconoce, la gente va más. Yo el otro día recibía la felicitación de nuestro párroco, que iba detrás con capa poluvial, que hacía tiempo no sabía, y fue el que quiso, yo no se lo impuse ni dije nada, sino porque además, hablando con él, pues parecía que había sido así, y me dio, han venido muchísima más gente, he visto más seriedad, y más compostura, y yo se lo agradecí, porque siendo el director espiritual, como tú decías antes, necesitamos que los directores espirituales, el Consejo de Hermandades, Vélez, ahí está, Vélez, y yo creo que, hombre, a nadie le gusta tener que decirle a otra persona lo que tiene que hacer, o lo que deben causar las cosas, pero si no se dice, que es el problema, es el problema, si no se dice, pues no aprenden, yo, ya no solamente a nivel de mi profesión como educador, sino también como padre, yo, el sistema que he seguido con mis hijos, no me ha dado mal resultado, es decirle siempre lo que yo pienso, y ellos en la libertad, que puedan elegir lo que quieran, pero que sepan siempre lo que su padre piensa, y yo creo que esto es igual, es decir, la iglesia tiene obligación de decirle a las hermandades lo que piensa, ojo, no también a gusto de caprichos de, que también a veces, ahí está, que también se utilizan a veces los caprichos de, no, no, la iglesia opina, piensa y dice esto, y ahora usted, pues haga en consecuencia lo que tiene que hacer, es el jueves santo, un día especial en la semana de santa, y me explico, las cofradías que salen en el jueves santo, es algo especial, y las cofradías que llevan el título de sacramental, deben de también distinguirse, totalmente, de las demás, totalmente, totalmente, pero lo hacen, es que ese es el problema, que lo que te decía antes, es decir, si no estamos identificados con lo que nosotros somos, no tiene ningún sentido, vamos a ver, yo voy a poner un ejemplo, aunque a ti te suene más, porque tú eres de la cofradía, pero a lo mejor es una titulación que aquí poca gente la tiene, que es la de pontificia, pues bueno, pues por ejemplo, y por eso voy a hablar, yo creo que una hermandad que ostente el título de pontificia, tendrá que hacer ver a la gente, que tienen una vinculación especial con el santo padre, no sé cómo, a mí no me corresponde, porque yo no soy, pero bueno, quiero decir, pues lo mismo, una hermandad sacramental, yo soy hermandad carmelitana, pues intento por todos los medios, que en mis cultos, pues rezar por las vocaciones, reclutaciones carmelitanas, rezar por la orden del Carmen, pedir, en el caso nuestro, que tú sabes que ya es muy típico, la hermana de Cristina, es decir, la vinculación, hemos quedado ahora, por ejemplo, en rezar todos los jueves, los segundos jueves del mes, nosotros tenemos los cultos, el primer viernes, bueno, pues el segundo jueves, irnos al convento, a rezar con ellas, las vísperas, voluntarios, quien quiera ir, no decimos, oís toda la junta, ni los hermanos, voluntarios, pero es una vinculación, o sea, no, de qué sirve tener, una titulación, otra cosa, bueno, que no hay un reparto de chismos, que es lo que parece ser que ha habido, muchas cofradías, hombre, bueno, yo, vamos, tú no sabes mejor que yo también, nosotros hemos sido primitivas en muchas cosas, primitivas, y no utilizamos ese título, hemos sido primitivas en ser hermandad sacramental, hemos sido primitivas en tener grupos jóvenes, que fueron en su día, muchas cosas, pero bueno, a lo que voy a decir, nosotros empezamos antes, con el Padre Arena, a tener esa celebración eucarística, y esos cultos de jueves eucarísticos, el viernes, que seguimos igual, viernes eucarísticos, para luego después decir que queríamos serlo, o sea, no hemos pedido ser sacramental por tenerlo, sino que hemos trabajado antes, y recuerdo, digo trabajado, porque yo fui uno de los primeros, con el añorado Tito Collante, en el que trabajamos en esa línea, antes, para después solicitarlo, pero ya teníamos un trabajo hecho, y eso ocurre, y el Jueves Santo para mí, es un día, mira, el día del amor fraterno, el día del sacerdote, hay una serie de cosas, que litúrgicamente, sabiéndolo, pues uno la verdad, se enorgullece de decir, oye, y por eso, pero ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado, pues que la mentalidad de la gente, por ejemplo, salen más tarde, porque resulta que vuelven a su casa para cenar, para después ir al tema del nazareno, en el tema del nazareno, pues todo el mundo quiere estar, y todo el mundo desea participar, desde la salida, y de la recogida, o sea, yo ese tipo de cosas, pues han cambiado muchas veces las cosas, en la línea de decir, bueno, pues mire usted, yo soy desde luego partidario, de utilizar mucho la tarde, la tarde noche, pero no muy tarde del Jueves Santo, porque sé, que vienen esos elementos, ¿no? Eso es, de hecho, hay una discusión, por todas las ciudades, con la madrugada, ¿no? Bueno, es una pena, yo he estado, porque me gusta tanto la Semana Santa, que a veces no, me la quito del sueño, ¿no? Yo he estado aquí, Jueves Santo, se ha recogido mi cofradía, hemos recogido, y a lo mejor a las 1 y medio, a las 2, he visto la salida del Nazareno, y me he ido a Sevilla, ¿no? Por ejemplo, y me he encontrado amigos, y que en los sitios de Sevilla, por ejemplo, los Jueves Santos, han perdido toda su capacidad, y ahora en Sevilla, no cabe un alfilé, en Sevilla, no cabe un alfilé, porque, y que vamos, yo digo, a ver desde lejos, porque claro, lo que se ve es todo desde lejos, salvo que sea a las 5 de la mañana, como yo, en la calle Castela, con el señor del gran poder, ¿no? Eso sí, eso es, pero aquí no suele haber problema todavía, con la madrugada, es verdad, que no la madrugada, diremos de los tiempos nuestros, que nos quedamos toda la noche detrás, ha cambiado mucho las cosas, pero sí que es cierto, que parece que hay una discusión, con lo de la madrugada, y sobre todo, porque el santo, no lo que decía antes, fue el santo, al quitarse, iremos a las fiestas, pues casi se ha ido perdiendo, ese día, que era uno de los días claves, de la Semana Santa, tú sabes de más, perfectamente, que ha habido hermandades, que empezaron su salida, el jueves santo, por la madrugada, y tuvieron que cambiar, de día, y de, ¿por qué? porque se quedaban solos, y era una cosa curiosa, es decir, bueno, no son hermandades, lo que vienen a llenarnos más, pues no, la gente está en lo que están, y eso es una costumbre, creo que te he dicho antes, una costumbre social, y en frente a eso, tú no puedes luchar, está claro, tú podrás hacer lo que tú quieras, pero no puedes luchar contra la cuestión, una cuestión que es social, nosotros tenemos la suerte, que salimos el jueves santo, por la tarde, y nos recogemos, y creo que debemos que recogernos, esa es mi opinión, no más tarde, de las dos y media de la noche, porque creo que, en primer lugar, porque más de cinco horas, en la calle o seis horas, no hace una hermandad, desde mi punto de vista, eso sí, eso sí, es verdad, en la calle más nada, y en segundo lugar, porque creo que también, que está, a la cuestión social. Bueno, vamos a ser un intermedio, en nuestra carrera oficial, y vamos a escuchar, Reina Carmelitana, de Márquez Galindú. Hombre. Música 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 Antes de continuar hablando con Antonio Moreno, vamos a hacer una reseña de los actos que tenemos en este fin de semana, hoy, de todas maneras, comienzan los tríos de caridad, de Veracruz, de la oración en el huerto, que empieza su quinario hoy, a las 20 y 15, es la presentación, del tradicional botijo cofradiero de la JCC, y bueno, mañana, mañana también, a las 9 de la noche, es el, el ya tradicional concierto, de la hermandad del Nazareno, dedicado al que fue, su gran director, Rafael Soria, donde tienen previsto, estrenar 6 marchas nuevas, y, después de esta reseña, tendrán que haber muchos actos más, lo que pasa es que todos los actos, pues no nos llegan aquí, para poder decirlo, y vamos a seguir hablando con Antonio Moreno, y seguíamos hablando de lo que es, de lo que significa la pastora, hacía referencia al cartel suyo, de la Semana Santa, que está otro hermano de la pastora, y hacía referencia, a las características especiales, que tiene la pastora con sus hermandades, y es verdad, yo creo que forman todas las hermandades, el barrio, incluso los parcos, que nunca ha habido problemas con eso, yo creo que es... Forman un todo, forman un todo, eso es, yo, cuando decís el barrio, es el barrio más pintor, es el que guarda las esencias de... Y dice, más cofanadero, es que se dan muchas circunstancias, que hacen que eso se permita, es decir, bueno, allí, empezando por el NACA, como el bar de aglutinación de todo el mundo, y viendo los alrededores, a mí me da muchísima alegría, porque después de volver de muchos años, pues encontrarle todavía con vecinos, de los que te conocen de toda la vida, pues la verdad es que me encanta, y cuando hace uno la postulación, o va a pedir algo, oye, mira, déjame que voy a cosas enfrente, y el talega, la verdad es que es una gozada, y luego hay una cosa importante también, que los hermanos mayores y la junta de gobierno, no han perdido, eso sí que no han perdido esa esencia, de la comunicación entre las hermandades, es muy bonito ver las relaciones, a veces, pues incluso con discusiones, como ocurre en familia, eso no pasa nada, pero bien, bien, yo creo que hay un ambiente, y se vive un ambiente muy bueno, muy bueno. que llevo muchos años, y que tú, además, llevas muchísimos más años que yo allí, no pocos años, porque entraste antes que yo, en estas hermandades, y es verdad, que es que conservando ese sabor, tan distinto, que tiene la... Yo, la verdad es que, yo creo que esas señas de identidad, como te he dicho anteriormente, no se deben perder, no hay que tener una claridad, yo creo que muchas veces digo, es que, vamos, son las del huerto, por ejemplo, el huerto es una confraría, que no tiene la tristeza de otra, pero incluso la misericordia, que podemos decir, que bueno, que es la más, la más, la que representa el momento de la pasión, quizás más dramático, no, pero en el momento de estar en la pastora, es alegría lo que se ve, no es la pena, sino la alegría de la hermandad a la calle, el color que tiene. Totalmente, totalmente, por eso te he dicho antes, es decir, que siempre se ha vivido internamente, lo que es la hermandad, que ha sido el silencio, el orden, el recomiendo, pero externamente, pues la gente, por ejemplo, yo recuerdo la basada de la calle ancha, que por ser jueves santo, por ser jueves santo, yo no he tenido esas sensaciones, ¿no? Es verdad que en algunos años han tenido que buscar el itinerario, a ver cómo se corría, pero llevamos unos años, gracias a Dios, que hemos dejado el itinerario tocado, el año que viene, seguramente tenemos que mirar, porque hay algunas cosas, como en el Vía Crucis, que también tenemos que mirar, porque, como te he dicho antes, hay situaciones, ¿para qué vamos a pasar por una calle que no hay nadie primero por nada, sino porque resulta que la gente no vive allí, porque resulta que han hecho obra, o lo que sea, por lo que he dicho antes, cuestiones sociales, y la hermandad no sale a la calle para que no lo vea nadie, sino de todo lo contrario, yo salgo a la calle para que la gente lo vea, que es lo que te decía, y entonces, pues esa calle ancha, esa bajada, esa alegría, ese sentimiento, a pesar de un jueves santo, yo creo que eso es bueno, y el barrio vibra con eso. La pastora con su colorío especial, ¿no? Como dice todo el mundo que pregona, y es verdad, es verdad. Hablando del itinerario, yo creo que en estos momentos hay unos cambios de itinerario, que quizá con las circunstancias de las obras del ayuntamiento, pero yo creo que se ha aprovechado eso para buscar ciertas cosas, para buscar o quitarse de ciertas cosas, por ejemplo, la tradicional calle de las Cortes, calle confradiera de siempre, que yo creo que ya se está poniendo que ni manera de pasar por ahí. Por eso te he dicho antes de las cuestiones sociales, es decir, tú no puedes ir en contra de lo que es la cuestión social, eso no puedes ir en contra, tú puedes ir en contra de las cosas que tú consideres de que tienen que mejorar, pero tú no puedes ir en contra. Y son las confradieras que se tienen que mover en este caso, el barrio no se puede ayudar. Y adoptarnos los signos de los tiempos como te he dicho anteriormente, sin perder la esencia, que eso es lo importante. Y yo creo que algunas han hecho ese tipo, es decir, bueno, pues mira, en vez de coger para arriba, voy a coger para abajo. Para abajo. Y la han hecho, y la han mirado. Nosotros en particular, y es verdad, nosotros, no sé por ser jueves santo o porque hay menos gente, como he dicho antes, ese día en los bares porque se almacenan y se guardan para noche, pero la verdad es que no hemos tenido mucho problema siendo un jueves santo y también la hora que pasamos por ahí, que son las ocho y cuarto, ocho y media, y la verdad es que no hemos tenido ese, entre comillas, fiesta, y entonces, pues no hay mucha gente. Y la verdad es que la gente que hay solas que están viendo la cofradía, la gente que están en los bares, en esas cosas, y la verdad es que hasta ahora, hasta ahora, he visto que no hay, y o más, una opinión que compartimos, que nos están respetando. El cambio de la carrera oficial que se está hablando, ¿te gusta o...? Bueno, yo fui un motivo de participar. Cuando pusiste a la carrera oficial, efectivamente. Y fue un motivo fundamentalmente que es que hay gente que se pone a hablar pero no preguntan nunca por qué. Yo esta mañana estaba en la Casa de la Cultura porque estaba preparando el acto de mañana que tenemos, ¿no?, del pregón de la juventud y los funcionarios me decían es que ahora no puedo meter en el salón más de 150 personas y yo decía ¿pero por qué? Porque la nueva ordenanza y la nueva ley me dice que por cuestión de seguridad no puedo tener. Es más, hablando del teatro que lo van a tener ahora del teatro Infante y demás estaban diciendo y también te veo que habían tenido que contratar a un guardia de seguridad porque claro no pueden permitir que haya más de 150 personas y es que eso es así y pasaba con la calle Rosario y la calle Rosario como se llama la evacuación era dificilísimo y lo ponían cada vez más complicado y yo decía ¿esto cómo es? Un momento como que cambia cada año la tribuna Claro, claro, por el tema y decía bueno, esto cómo puede pues mire usted se lo pasamos al consejo el consejo lo estudió lo vio le pareció interesante y fue un sitio donde la evacuación es rápida que era la calle Real y se fue la causa fundamental no se fue otro tipo de cosas bueno pues lo ocurre ahora mismo decir si hay que cambiar porque hay una norma porque hay una cuestión porque hay no sé qué pues miren habrá que hacerlo pero indudablemente lo que hay que buscar siempre es la comodidad desde el punto de vista de compartir la normativa oficial que haya en ese momento pero también hay una cosa importante no podemos olvidar que lo mismo que hemos dicho antes que las hermandades tienen que cuidar la liturgia y tienen que cuidar la estética y a veces la estética es un elemento muy importante porque luego los que se quejan son los fotógrafos empiezan a decir está el Buda que molesta este cable de aquí no está esto o sea porque hay una parte que es estética y eso hay que cuidarlo tan importante como la liturgia tan importante como la última de cosas yo creo que además yo creo que la monumentalidad de la del ayuntamiento le favorecería a la tribuna por cierto que lo tiene dedicado a la conferencia hemos emocionado la verdad es que sí porque además palabras no tenía ni idea y mira que por la mañana había hablado con la semana santa pero bueno hablé con Paco por la mañana me lo encontré porque lo aprecio muchísimo porque es un tío un profesional como la copa de un pino y sobre todo por algo que me encanta y que me encantó ese proyecto porque es lo que vimos que estamos hablando es que nos encanta a la gente destruir para hacer cosas nuevas y mire usted y lo que hay que es conservar y aquello que no conservamos y que merece la pena y que lo potenciemos hagámoslo pero lo más importante es potenciar lo que tenemos bueno pues este señor la verdad sinceramente no sé si tú lo viste el otro día de la conferencia cómo conservar todo lo que me cabrón la satisfacción de que yo arreglé porque usted ha visto que estaba todo protegido y le pregunté y me dice no se va a quedar que da igual digo mira me encanta porque yo he luchado porque el patrimonio de San Fernando se mantenga en lo que tiene que mantenerse porque una de las cosas que me encantó desde el principio era recuperar esas bóvedas a mí me tocó recuperar por casualidad pero me tocó recuperar la capilla y usted ha visto la capilla yo no lo sabía yo creo que nada más que lo sabía los que han trabajado en el ayuntamiento yo se lo enseñaba a la gente yo se lo enseñaba a la gente porque cuando iban a la biblioteca Lobo yo no se se acordará que yo abrí un arco para que se pudiera ver la capilla la cúpula la cúpula la cúpula lo que me encontré la cúpula esto va a quedar con esas arco tremendo y esas carinatas que tenemos y esas cosas que conserva las carinatas de la principal que a mí me encantaba porque en otros proyectos no lo contemplaba y me encanta a mí me encanta esas carinatas porque ha sido un motivo de todo de manifestaciones de teatro de Semana Santa de Carnaval de Navidad de todo ha sido esas carinatas ha sido de todo y guarda esas es un testigo mudo de muchas cosas ahí está y sobre todo lo digo porque eso lo he comentado hay que conservar las cosas y no pasa nada yo creo que la hermandad muchas veces no conservamos y las cosas por el tema del gusto primero usted que es que no es cuestión de gusto es que esto hay que conservarlo esto hay que mantenerlo y ahí fallamos y en este caso concreto yo creo que lo importante es decir eso es decir bueno ¿qué tengo yo que conservar de lo que tengo? y de la carrera oficial pues tres cuartos de lo mismo que es lo que tenemos que conservar de la carrera oficial que hay que adaptarse a las circunstancias sociales pues mire usted tenemos que hacerlo eso es así de difícil o complicado no lo sé pero lo importante es mantener las cosas el viacruz y el vicericolía es uno de los más antiguos de la semana los más antiguos sí más antiguos yo vamos sinceramente antes del principio era la hermandad sola la que lo hacía y ya cuando tuvimos el párroco hoy viene la fotografía que te he dicho de los cuarenta años y otro padre difunto para dar arena con nosotros en el viacruz y difícil olvidar cura arena hombre hombre por Dios por Dios por Dios eso es para más perdón recuerdo cuando se llevaba al sagrario de la iglesia y llevaba hasta música de allí hasta pregones visto yo el domingo de Ramos por la noche ahí hombre y el ambiente como te he dicho antes pero no era un hombre siempre ayudando a todo el mundo a las confrarías eso eso era un directo espiritual bueno y algo algo importante que yo aprendí de él y que lo digo bueno cada vez que puedo lo aprendí de él mucho cuidado con las actas decía siempre porque eso es la historia estando yo en otro sitio he dicho muchas veces oye mira el acto de esto porque eso es lo que queda constancia porque luego después están las interpretaciones que cada uno quiere hacer no no mire usted esto está en el acta y lo siempre lo recalco porque el padre era cuidadosísimo con eso decía y se sentaba todas las reuniones no estaban pero la lectura del acta esto hay que cuidarlo porque lo que se dice aquí esto forma parte de la historia de mañana y es verdad yo muchas veces hoy busco en los libros de acta cosas que me parecen que son dignas de tener en consideración yo no se me puede olvidar Antonio en aquel tiempo era yo tesorero del huerto y entonces venía a la junta y en principio era hasta secretaría era hasta tesorería y yo me ponía zardo cero pesetas otro mes que no me he pagado hartas levantado era único era único lo que te decía eso del del vía cruce con el padre luego después tuvo piñero el padre piñero hizo una cosa importante que a mí personalmente me gusta el hecho de convertirlo también en parroquial nosotros no salimos con la cruz de guía en el vía cruce salimos con la cruz parroquial porque esta era parroquial y nosotros las estaciones la hacen todas las entidades de la parroquia no lo hace solamente la de la hermandad y queremos que sea así que además que queremos que sea así porque además es verdad nos gusta que sea exactamente nos gusta que sea así y bueno me decían los otros de uno oye es que esa diferencia en el que hicimos el año pasado con el consejo y yo decía es que ese era nuestro vía cruce y por eso los hermanos iban con cirio iba a la cruz de guía pero sin embargo si es verdad llevamos el cuerpo de acólito y llevamos la bandera porque queremos que es decir nuestro titular es el que preside y por lo tanto también nuestra junta es la que lo organiza no es que pero lo organiza y nos gusta que sean esas cosas por eso digo antes dar explicaciones por qué se utiliza una cosa y por qué no se utiliza otra que la gente lo entienda el otro día ya lo he repetido varias veces una de las entrevistas que yo he hecho aquí yo creo que ha sido una de las mejores entrevistas más interesantes que yo he hecho aquí fue con Eduardo Barranca hablamos de la comunicación de la comunicación de la semana santa y él decía que eso tiene que comunicar algo totalmente que los curtos tienen que comunicar totalmente que los atributos tienen que comunicar algo dice muchas veces el altar de curtos pues yo le pregunté el altar de curtos comuníquese claro pero hay veces que ni los miembros de la junta saben por qué se ponen esas cosas mira yo una de las cosas que el año pasado desde que empecé a trabajar de nuevo con la cofradía en la junta recuperaba porque era ponerlo en el altar y claro tenemos dificultades en el altar porque ponerlo en el altar un jueves santo era complicado bueno pues yo el año pasado hice una experiencia de colocarlo en el mismo donde hacemos el altar de cultos es decir la puerta tapada y lo hicimos el miércoles y yo decía es que está puesto para que los hermanos cuando vengan a ver el paso vean también cuáles son nuestros nuestros perdón atributos y sepa por qué cada uno de esos atributos que es importante y a las 12 cuando inauguramos nosotros por decirlo de una manera la visita a los pasos que vienen las hermandades las recibimos rezamos y todas esas cosas bueno pues a la gente le hacemos un poco de introducción turística por decirlo de una manera para que lo entendamos fácilmente de decir oye mira esto está aquí por esto por esto por esto lo que es la cruz de guía lo que es el senato lo que es el sin pecado todo tiene su motivo todo tiene su explicación entonces si la gente que estamos dentro como usted ha hablado hemos empezado hablando lo mismo la gente que está dentro no lo saben es muy difícil que los demás lo puedan entender si tú estás dentro y no sabes lo que significan las cosas ¿cómo va a vender tú eso? un otro acto más importante que tenéis este año más importante quizás por el cambio es que le queréis dar otra dimensión al lado del paño de la Verónica lo habéis sacado fuera de la iglesia claro porque tú sabes que últimamente y es verdad se nos está pidiendo que la iglesia la dedique también a cuestiones religiosas y es verdad estamos con tantos conciertos tantos programas tantos pregones tantas cosas y en cierto modo yo creo que desde mi punto de vista es una opinión personal no una opinión de la confradilla sino mía personal yo creo que estas cosas hay que sacarlas y ponerlas en sus gustos términos y entonces queríamos darle un poco el matín si me permite la expresión literario de lo que forme la prosa y el verso que pueda ser relacionado con algo tan importante como es lo que se llama la Santafa siempre la Santafa siempre ha sido un elemento como antiquísimo de los que le han hablado pues poetas escritores y le han hablado todo el mundo que ha podido acerca de este este elemento y tenemos la suerte de que nosotros también lo tenemos y últimamente bueno y últimamente hace ya bastantes años pues cada año se le han ido dedicando o haciendo no sé si te creo que sí lo sabéis y lo comentaste es que este año en la tarde culto que ha estado la Verónica ha lucido el paño que pintó Alfonso Ferraquero lo he visto pero no sabía yo pues sí y además lo pusimos precisamente por devoción y por darle un homenaje a Alfonso él es hermano nuestro era el hermano en el 47 era el 47 me parece que era de nuestra hermandad y la verdad que hicimos hacer un homenaje a él y se lo pusimos y ha estado el triduo y la función ha estado con el paño de Alfonso y la verdad es que fue un detalle pero queremos que queríamos que lo tuviéramos también en consideración porque creo que la isla perdió un gran personaje sí personaje efectivamente más que el culto que también que muchísimo también pero la verdad que era un personaje cariñoso me han invitado para el día 30 para dar una charla bueno charla participar en una tertulia que llegamos a ver sobre él él como personaje y la verdad que era un genio yo utilicé muchas veces la frase que él utilizaba la digo muchas veces hay una polémica últimamente que está ahí lo visto de sacerdotes que están en contra de que salgan las mujeres en el cuerpo de Acórito bueno pero yo creo que en la iglesia mayor y también que se pongan las darmáticas mira yo creo que los sacerdotes como pasa el ser humano es un ser humano yo una de las cosas que tengo muy clara yo tengo muchísimo respeto a los sacerdotes pero siempre que lo mismo que con el papa cuando habla de escátedra es cuando hay más hay que hacer obediencia ¿no? el resto es opinable ¿no? porque igual cuando un sacerdote habla y hay que decirle que no está muy bien informado que tiene algunas cosas pues hay que decírselo también con todo respeto por supuesto porque él representa lo que representa pero él es un ser humano como yo con tanta debilidad y flaqueza como las mías yo sí lo considero toda mi vida y tengo muy buenos amigos incluso antiguos alumnos míos que son sacerdotes y pero hay que decirle las cosas yo recuerdo que aquí tuve que tener una pelea una bronca siendo yo alcalde con un señor sacerdote que le tuve que colgar el teléfono y le dije me da vergüenza que yo siendo católico a boca llena lo digo pues tenga que colgarse el teléfono a un sacerdote porque creo que no estaba manteniendo la postura adecuada y aquí creo creo es mi punto de vista y es una opinión personal mira en Andalucía es el único sitio donde se baila delante del señor en la eucaristía porque tenemos los seis pues en Andalucía hay montones de cosas que no se hacen en el resto del mundo y entre ellas antiguamente en el siglo XVI por ahí siglo XVI XVII se utilizaba las dalmáticas sin ser ordenado porque aquí el cuerpo de acólito no es un cuerpo de acólitos ordenados sino un cuerpo de acólitos monaguillos y en el año 93 la Santa Iglesia hablaba de acercamiento de la mujer también que antes era el cuerpo de monaguillos y ahora lo que le hemos cambiado no no pero perdona es que antiguamente se llamaba así también pero eran las atribuciones que se les daba no era por ejemplo el acólito no es el que ayuda a la misa normalmente como se hacía antiguamente incluso con los tres curas que decíamos antiguamente no ayudaban que uno era el subdiácono y el diácono entonces hay cuestiones que realmente son opinables son opinables no son de fe son dogmas de fe y cuando son opinables pues ocurre pues algunos están a favor y otros están en contra uno lo ve de una manera hombre yo creo que hay muchas cosas en la Iglesia que yo no estoy de acuerdo digamos en la propia liturgia que muchos grupos en la Iglesia lo están haciendo y la Iglesia como yo digo siempre y lo digo en el credo convencido es una una santa, católica y apostólica una yo soy de la Iglesia de la una no de la Iglesia como mismo pasa como lo he dicho antes con las hermandades de lo que a mí me gusta no mire usted la Iglesia que dice esto pues esto esto es lo que hay que hacer y hay algunos sacerdotes que quieren volver al Concilio de Trento y se esfuerzan enormemente por llegar a Trento porque no les gusta el Concilio Vaticano II pero mire usted el Concilio Vaticano II cuando decía yo fui del Concilio Vaticano II yo decía yo soy del Concilio Vaticano II del Concilio Vaticano XXI porque había algunos curas que querían pasarse al Concilio Vaticano XXI bueno pues ahora hay muchos que quieren en la Iglesia y no solamente los sacerdotes sino mucha gente que quieren volver a lo que es el Concilio de Trento y yo creo que tan buenas buenas cosas tiene el Concilio Vaticano que lo que pasa es que muchas veces ni la gente se lo han leído y esta fue de los años que se publicó pues no se lo han leído porque hay encíclicas que son preciosidades y que hablan pues de la actitud de los laicos de la actitud de la liturgia y la Iglesia cada dos por tres están renovando cosas que ahora mismo por ejemplo ha visto usted con el tema tú perdona con el tema de la revisión del misal romano se ha hecho una revisión incluso de la consagración y he dicho y por mucho que antes no se decía bueno pues mire usted ahora se dice pues estupendo no pasa nada si las cosas cuando se corrigen y se arreglan con explicaciones no por capricho claro pues las cosas se hacen y en estos casos concretos pues hay opiniones es opinible y opinable las dos cosas por lo tanto tanto el sacerdote pues se verán sobre todo las redes sociales que son las que están más podrán opinar y lo mismo que otros podrán opinar a favor o en contra porque son opinables si fuera categórica yo creo que la Iglesia es una una y hay muchas instituciones que hacen cosas que no tienen que hacer y la Iglesia lo dice muy claramente yo recuerdo con el difunto Padre Erna precisamente recuerdo que tuve alguna discusión porque se hacían cosas que me parecían que no estaban fíjate ha llovido que no tenían que hacerse y se hacían se hacían por otras instituciones otros grupos otras cosas y con el Padre Erna no salía ni concilio nada nada bueno tú darte cuenta el Padre Erna era lo que es moderno que se puso con las dalmáticas y las casullas que utilizaba de paticana ¿te acuerdas? nada más que se las ponía no tenía que ponerse ni alba ni nada fíjate y hoy estamos otra vez volviendo a las casullas de guitarra porque nunca se tuvo que perder nunca se tuvo que perder las casullas de guitarra ¿por qué? porque el concilio vaticano no dice que se desaparecieran las casullas de guitarra la provincia que se siguen utilizando gracias a Dios que no lo han perdido y las cofradías contaron a mucha gente de eso gracias a Dios mañana que no lo he dicho antes porque quería que lo dijera mañana es el pregón el pregón de la juventud de la juventud otra de las cosas más antiguas de la ciudad correcto 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 muy bien pues bueno nos dicen ya que hemos terminado que ha sido un placer estar contigo hay una entrevista o una conversación mejor dicho es conversación con sabor cofrade es difícil que entre dos cofrades antiguos además antiguos que no mayores antiguos no 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 está bien pero la verdad que ha sido un placer estar contigo yo para hablar de lo que queráis siempre estoy encantado y sobre todo cuando hay personas que mantienen una conversación agradable claro muchas gracias y a ustedes pues le emplazamos el próximo jueves no tenemos programa porque hay pleno de la ciudad y entonces será para el jueves siguiente que será el último programa ya antes de la semana santa como siempre muchas gracias y buenas tardes ha sido carrera oficial la actualidad cofrade de la isla con Tito Valencia sintonizan Radio La Isla